Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena. Estamos aquí reunidos para conmemorar el Día Internacional contra la No Violencia de la Mujer en la Plaza de la República. Están agrupadas todas las feministas de bandillas para poder visibilizar la rabia, la situación y la pena que sentimos como mujeres al ver que nuestras hermanas son violentadas día a día y nadie hace nada respecto a esto. Hace ya varios años, a través de la red chilena contra la no violencia, estamos haciendo esta actividad principalmente para dejar de manifiesto que tenemos que cambiar. Es una sociedad que tiene que cambiar, que no podemos seguir aguantando no solo las muertes, no solo los feminicidios, sino todo tipo de violencia y discriminación que se genera contra las mujeres. Hoy día lo bueno es que cada vez son más organizaciones, son más grupos, más colectivas las que se van teniendo. Cuando hablamos de violencia hoy día ya no es solo violencia física, la sociedad va entendiendo que esto también se trata de agresión sexual, que se trata de agresión psicológica, que hay discriminación, que la educación y que todo, ¿cierto? Habla de una sociedad no igualitaria y eso es lo que tenemos que cambiar, y ese es el llamado. Este día surge como una demanda del movimiento de mujeres y feministas para exigir que esto termine. Nosotras buscamos distintas maneras de sensibilizar y demostrar qué es lo que está pasando. Creemos que vivimos en un continuo de violencia desde que nacemos hasta que morimos. Distintas formas, distintas expresiones, en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Y por eso hacemos un llamado, por una parte, a la institucionalidad, en términos de que sean capaces de reformular las políticas públicas de manera que realmente protejan y garanticen la vida de las mujeres y las niñas y nuestros derechos. Pero también hacemos un llamado a la sociedad en términos de hacernos conscientes de cuáles son las formas en que vivimos, cómo nos agredimos cotidianamente y qué es lo que tenemos que cambiar para poder vivir mejor. Hemos adherido como federación de estudiantes y como grupos feministas desde Valdivia, precisamente porque este es un tema que ataña a muchas mujeres que han sido víctimas, ya van 56 durante este año 2014, víctimas del femicidio y creemos que el machismo está intrínseco en todas las escalas. Es por eso que hacemos el vínculo entre estudiantes y organizaciones feministas, entendiéndolo como un problema estructural también de este modelo que se basa en el machismo y en la violencia hacia las mujeres. Creemos que es sumamente importante articularnos y luchar una sociedad más justa, más inclusiva y también hacia una educación no sexista.